salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cuál es el huevo que contiene más nutrientes el huevo de godorniz contiene una fuente de vitaminas muy importantes son pequeños pero mucho más nutritivos que los huevos de gallina según los expertos de hecho contienen un 13% de proteínas en comparación con el 11% de los que consumimos de forma regular esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta compartirlo o seguir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus preguntas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud amén l